¿Cómo les va? Un placer acompañarlos. Feliz jueves a un paso de finalizar esta semana. Ya se acerca viernes, el sábado es Día del Niño. ¿Tiene planes o actividades? Bueno, hay que considerar el panorama meteorológico, por supuesto. Y en cuanto a las lluvias, pues siguen reportándose en la región, aunque de forma bastante aislada ya más que nada hacia zonas montañosas. Y el panorama de las próximas horas nos indica solamente un 20-30% de posibilidad hacia montañas. En algunos puntos de Tamaulipas, por ejemplo, aquí en Monterrey, ya la posibilidad se reduce a un 10%. Nada más, en general, condiciones de cielo parcialmente soleado y bastante bochornoso para esta tarde. La temperatura estará alcanzando entre 30 y 31 grados. Esta noche, 23, con ausencia de nubosidad, agradable la temperatura para finalizar ya este jueves. Y hablemos de los próximos días, cuando vemos este panorama de temperaturas cálidas, calurosas y el ambiente bochornoso. Mañana viernes, con un 30% de porcentaje de algún chubasco ocasional, alcanzando 32. Luego, el sábado, es Día del Niño a festejar a los pequeñitos, a los reyes de la casa. ¿Tiene algún plan al aire libre? Considere esta temperatura de hasta 34, 35. Hay que hidratarlos bien, hay que protegernos de los rayos del sol. En cuanto a la lluvia, pues prácticamente descartada, igual que el domingo, hasta 34. Luego, lunes y martes, medio nublado, parcialmente soleado. El lunes con 34 y el martes, 33 grados, ya con la presencia de algún chubasco nuevamente en el estado de Nuevo León. Para el día de hoy, máximas entre 32, 33 grados hacia Anáhuac, Bustamante, China. Y también Cadereyta, en Santiago, 30 grados, Montemorelos, 31. El cambio de la fase lunar es este sábado 30 de abril, precisamente, a una luna nueva. Hasta aquí el reporte, yo no me despido, lo veo un poquito más adelante. Quédese con más información.